Saludes a todos, mi nombre es Jesús David Martínez y les quiero presentar en esta oportunidad la epidemiología, etiología y manejo del carbón del maíz. El cultivo de maíz es de gran importancia económica tanto para Colombia como para el mundo entero. En nuestro país Colombia se producen aproximadamente 180.000 hectáreas de maíz en 2019, cultivando aproximadamente 131.445 hectáreas de maíz amarillo y 49.377 hectáreas de maíz blanco. Se ha notado un gran crecimiento a nivel mundial en cuanto a las hectáreas cultivadas de este cereal, pasando de 2016 de 186 millones de hectáreas cultivadas a 2019, donde se encuentran aproximadamente cultivadas 192 millones de hectáreas. El causante de esta enfermedad es Ustilagos myris. Es un hongo vacío miseto que no utiliza estrategia agresiva de virulencia para matar al hueso. En su estilo de vida, este organismo es biotrófico obligado, es decir, que necesita su hospedante vivo para poder sobrevivir. Es también considerado parasítico, ya que sobrevive de lo que produce su hueso. Este organismo presenta baja virulencia, es decir, que su grado de infección no atenta contra la vida del hospedante. Su ciclo de vida empieza con la germinación de las teliosporas del hongo, formando de estructuras haploides, conocidas como vacíosporas. Estas vacíosporas son diseminadas tanto por el viento como por las aguas lluvias. Una vez al entrar en contacto con el tejido vegetal, comienza su proceso infectivo y el crecimiento de su cuerpo fructífero. Luego empieza la formación de unas hifas modificadas, conocidas como apresorio, la cual le permiten a este microorganismo poder romper la pared celular y así poder ingresar al tejido vegetal. Y una vez estando dentro, comienza su proceso de crecimiento y proliferación de las hifas, que le permitan a este organismo consolidarse dentro de la estructura vegetal y así iniciar su proceso de inoculación secundaria. Su hospedante es sea maíz. Es una planta herbácea de la familia poácea, una planta anual y de tallo largo que puede llegar a medir de entre 1.2 a 1.8 metros de altura. La especie más susceptible es el maíz dulce o maíz amarillo. Como síntomas de la interacción del patógeno con el hospedante, se pueden presentar agallas tipo tumores, con tamaños que van desde 1 a 15 centímetros de diámetro. Al interior de esta estructura fúngica podemos encontrar una masa oscura, que está formada por las telióporas del hongo, que se liberan por ruptura de estas mismas agallas para su posterior diseminación. Este tejido al principio se puede encontrar de color blanco, pero luego al alcanzar la madurez se va tornando hacia un color gris. Esta estructura es visible luego de 10 a 15 días después de la inoculación primaria. Como efecto causado por esta enfermedad, se produce un retraso en el crecimiento de las plantas y se reduce su rendimiento de producción. Espacio de interacción. Las plantas son susceptibles principalmente en los tejidos meristemáticos, aquellos que se encuentran en constante crecimiento, como lo son las yemas axilares, los nudos, las espigas, mazorcas, así como en los tallos y las hojas. Factores que reducen la producción del polen e inhiben la polinización, también predisponen a la planta a la susceptibilidad de la inoculación primaria de este patógeno, siendo de 7 a 15 días, es decir, mientras se empieza a observar la estructura fúngica. El ambiente es uno de los factores principales que permiten el desarrollo y el crecimiento de la enfermedad. En este se pueden encontrar factores propiamente climáticos y factores propiamente antrópicos. Dentro de los factores climáticos se encuentra que este patógeno se desarrolla fácilmente en áreas cálidas y moderadamente secas, con temperaturas que van de 26 a 34 grados centígrados, humedad relativa del 60 al 80% y precipitaciones que van de 43 a 53 milímetros de agua. Otras condiciones que le permiten la susceptibilidad a la planta son las condiciones sedáticas, donde las altas cantidades de nitrógeno en el suelo y los abonos con materia orgánica parecen predisponer a la planta a estos patógenos. También contribuyen mucho a su diseminación, ya que son factores como el viento y la lluvia los que permiten este proceso. Dentro de los factores que son causados por el hombre, podemos encontrar condiciones de alta humedad y esto gracias a los malos manejos de los sistemas de riego dentro del sistema de producción. Los malos manejos en los procesos de fertilización y las malas planificaciones en los sistemas de producción pueden predisponer aún más las plantas a ser susceptibles por acción del patógeno. Para el manejo de esta enfermedad se debe considerar un manejo integrado de ella, es decir, un manejo holístico que permita conocer cada una de las variables analizadas anteriormente que puedan favorecer o desfavorecer el crecimiento inocuo del sistema de producción. Entre las opciones de manejo se puede encontrar la utilización de variedades resistentes a la enfermedad como única alternativa eficaz para la reducción de los daños causados por esta enfermedad. Evitar cualquier daño mecánico a las plantas durante las labores culturales, ya que en estas condiciones la planta es aún más susceptible a los ataques de cualquier microorganismo. También se recomienda evitar las siembras en parcelas en las que se haya producido la enfermedad en años anteriores, esto debido a que las teliósporas del hongo pueden durar de entre dos a muchos años más en el suelo en estado de quiesencia. Evitar el exceso de nitrógeno en la fertilización, la eliminación de las agallas antes de la liberación de las esporas, disminuye también el inóculo en el campo, la rotación de cultivo para romper el ciclo de la enfermedad y evitar esta inoculación primaria y el uso de variedades tolerantes. No se recomienda la utilización de métodos químicos para remediar esta enfermedad, ni tampoco se han definido umbrales de acción para un momento de intervención. Es importante resaltar también que donde unos ven sufrimiento, otros ven felicidad. Como oportunidad, es necesario mencionar que este patógeno en México es consumido como alimento humano que proviene desde la época prehispánica y que actualmente existen industrias que lo comercializan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!